Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo los especiales que van a estar en CVS esta semana. Estos especiales comienzan el día de mañana, domingo 20, y terminan el sábado. Yo fui a hacer activación temprana para las personas que no saben son nuevas en esto. Hay especiales, hay tiendas mejor dicho, que ponen los especiales que estarán el día de mañana, los ponen desde el día de hoy. Yo fui a aprovechar los especiales desde el día de hoy. Les voy a contar cómo me fue en mis transacciones, qué me salió bien y qué cosas me salieron mal también para que ustedes lleven ya una idea de qué quieren hacer ustedes en sus transacciones. Esta semana tenemos muy buenos especiales. El primer especial que me encantó fue en las vitaminas. Están a compra una y la segunda le va a quedar a mitad de precio. Y también está a cuando usted gasta 25 dólares en estos productos, va a resubir un ECB de 8 dólares. En este caso yo compré dos de estas que cuestan a 7.49. Una me la cobraron a 7.49 y una me la cobraron a 3.74. Por estas dos fueron 11 dólares con 23 centavos. Después compré otra de estas, una de hombre y una de mujer que están a 10 dólares con 79 centavos. Una me la cobraron a ese precio y una me la cobraron a 5 dólares con 39 centavos. Por estas dos es un total de 16 dólares con 18 centavos. Sumando las cuatro cantidades nos da un total de 27 dólares con 41 centavos. Después yo utilicé dos cupones para los de niño, que son estos. Y después utilicé dos cupones para los de adulto, que son estos. Yo desconté 16 dólares en cupones porque son 4 dólares de cada cupón. Vamos a descontar 16. También la caja roja me dio un cupón que dice 2 dólares de descuento en la compra de 8 en vitaminas. Utilicé ese cupón también. Este especial me quedó por 9 dólares con 41 centavos. Fue lo que yo pagué. Después me regresaron un ECB de 8 dólares. Haciendo los cuatro botes de vitaminas por un dólar con 41 centavos. Si usted lo divide entre los tres, entre los cuatro, perdón, le van a quedar a 35 centavos cada una. Que es un excelente especial. Y el motivo de que fui a hacer activación temprana fue para tratar los especiales y también porque este cupón vence el día de mañana. Si es que si usted gusta obtener estos productos, le recomiendo que vaya el día de mañana porque es un excelente precio. También otro especial que vence el día de mañana es este en los Shampoo 3M. Están a 2 por 10 dólares y cuando se compra 2 va a obtener un ECB de 3 dólares. Vamos a comprar 2 en este caso por los 10 dólares. Después vamos a utilizar un cupón. Ese cupón es un cupón BOGO que dice compra 1 y el segundo te queda gratis. Ese cupón llegó en el Replan de agosto 6. A mí mi cajera me rebajó nada más 5 dólares porque están a 5 obviamente cada uno. Yo pagué por este especial 5 dólares. Después me regresaron un ECB de 3 dólares haciendo esta compra por 2 dólares por los dos o a un dólar cada uno. Algunas cajeras rebajan el máximo del cupón que son 5.99. Si usted tiene la suerte que le pase eso, usted le van a quedar a 51 centavos cada uno. Eso es lo que yo quería tratar de hacer, pero pues igual no me quedaron a muy mal precio. Y como les digo, este cupón se vence el día de hoy, el día de mañana, perdón, el día 20, día domingo. Se vence ese cupón y es límite de hacerlo una vez el del 3M y también el de las vitaminas. El siguiente especial es en los rastrillos de la marca Gillette y Venus. Están a 2, cuando usted compra 2 va a recibir un ECB de 8 dólares. Estos están, son los más económicos, están a 8 dólares con 99 centavos. En la compra de 2 nos da un total de 17 dólares con 98 centavos. Tenemos unos cupones que llegaron en el Red Plan de agosto 13. Esos cupones son de 3 dólares su valor. Utilizaríamos 2 de ellos y rebajaríamos 6 dólares en esos cupones. Después vamos a pagar por este especial 11 dólares con 98 centavos. Después vamos a recibir un ECB de 8 dólares. Al final esta compra nos queda por 3 dólares con 98 centavos o a 1 dólar con 99 centavos cada uno. Si usted tiene cupones para rastrillos de la caja roja, cupones de la caja roja, los puede combinar para este especial para que le queden aún mejor. El siguiente especial es en el jabón Dial Soap. Están a 2 por 5 dólares y cuando usted compra 2 va a recibir un ECB de 3 dólares y el límite es nada más una vez por tarjeta. Compraríamos 2, serían 5 dólares en los dos. Utilizaríamos un cupón que es un dólar de descuento en la compra de 2. Ese cupón llegó en el Red Plan de agosto 6. Por este especial usted va a pagar 4 dólares, después va a recibir un ECB de 3 dólares haciendo esta compra por 1 dólar cada los dos o 50 centavos cada uno. El siguiente especial es en los Shampoo Garnier. Están a 2 por 7 dólares y cuando se compra 3 va a recibir un ECB de 3 dólares. En este caso nos conviene mejor comprar 4, serían 14 dólares. Después vamos a utilizar 4 cupones de 2 dólares que llegaron en el Red Plan de julio 30 o también en los cupones de esta semana del Red Plan de agosto 20. Son de 2 dólares su valor. Como les dije utilizaríamos 2, 4 perdón, sería un total de 8 dólares en cupones que vamos a rebajar por esta compra. Por este especial usted va a pagar 6 dólares, después va a recibir un ECB de 3 dólares. Haciendo esta compra a 3 dólares, si usted lo divide entre los 4, le quedan a 75 centavos cada uno. Al parecer hay un reembolso en la aplicación de Saving Star. Yo la verdad no utilizo esa aplicación, pero si usted la utiliza, trata de verificar para ver si aún está ese reembolso. El siguiente especial es en estas bebidas. Están a 2 por 3 dólares. Usted puede comprar 2, pagaría 3 dólares. Y la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 1 dólar para cada una de ellas. Así es que usted puede elegir de las que usted quiera comprar. Si compra las 2, pagaría los 3 dólares. Ibota le va a regresar 2 dólares en reembolso. Esta le quedarían a 1 dólar o a 50 centavos cada una. Si no sabe cómo utilizar Ibota, le voy a dejar un video aquí en la parte de arribita del video. Y también se lo voy a dejar en el área de las descripciones del video. También si usted es nuevo utilizando Ibota, va a bajar a su aplicación por primera vez. Le voy a dejar mi código de referencia. Si gusta poner mi código de referencia, cuando usted ponga su primer recibo, le van a dar un bono de 10 dólares que se va a ir a su aplicación. El siguiente especial está en los chocolates. Estos están a 1 dólar con 88 centavos. Hay de diferentes variedades. Están de diferentes tipos de que podemos utilizar, comprar, perdón. Como les dije, están a 1.88. Después vamos a pagar esa cantidad. Vamos a recibir un ICB de 1 dólar. Y al final nos van a quedar por 88 centavos cada uno. Y tenemos el límite de hacerlo solamente una vez por tarjeta. El siguiente especial es en los productos Rimmel. Están a 2. Cuando usted compra 2, va a recibir un ICB de 5 dólares. En este caso, yo compré de estos que cuestan a 5.99. En la compra de 2 fueron 11 dólares con 98 centavos. Después a mí, la caja roja me dio 2 cupones para estos productos. Fue por eso que los compré. Si usted no tiene esos cupones, no le recomiendo hacer esta compra porque no tenemos, a lo que yo tengo entendido, no tenemos cupones para estos productos. Simplemente utilicé los de la caja roja que fueron 2 dólares en la compra de 6 y 3 dólares en la compra de 12. Después, por este especial, yo pagué 6 dólares con 98 centavos. Después me regresaron el ICB de 5 dólares. Haciendo esta compra por 1 dólar con 99 centavos. Si usted lo divide entre los dos, le quedarían a 99 centavos cada uno. Y quería tratar de estos labiales para ver qué tal quedan. Igual es un excelente precio también para este tipo de productos. El siguiente especial es en los jabón de la marca TAI. Están a 1.99. En la aplicación de la CDS tenemos un cupón que es de 1 dólar. Este simplemente lo podemos utilizar una vez. Nada más aplica para un producto. Utilizaríamos ese cupón y por este jabón vamos a pagar 99 centavos al final. El siguiente especial están en las pinturas de uñas de esta, de la marca Paparazzi. Están a 2.99 o a 2.5 dólares. Y cuando usted compra 2 va a recibir un ICB de 4 dólares. En este caso va a comprar 2, serían 5 dólares. Para esto no tenemos cupones, es la cantidad que usted necesita de pagar. Después va a recibir el ICB de 4 dólares haciendo a 1 dólar por las 2 o a 50 centavos cada una. El siguiente especial es en los mentos. Están a compra 1 y el segundo te sale gratis. En este caso usted va a querer comprar 2. Si usted compra 2 y utiliza un cupón que llegó en el Smart Source de marzo 26. Ese cupón dice compra 1 y el segundo te queda gratis. Si utiliza un cupón de eso le quedarían los 2 totalmente gratis. Yo no tengo esos cupones, es por eso que ya no se los muestro. Pero si usted los tiene, trate de aprovechar esos cupones para que le queden gratis estos productos. Este especial ya lo tenemos repetido, parece que 2 semanas y esta semana se vuelve a repetir. Es en los productos Maybelline. Están a cuando usted compra 2, va a recibir un ICB de 5 dólares. Y el límite para hacerlo es una vez, por tarjeta. En este caso podemos comprar estas que son las más económicas. Cuestan a 3 dólares con 79 centavos. Por 2 son 7 dólares con 58 centavos. Vamos a utilizar 2 cupones. Esos cupones llegaron en el Red Plan de julio 30. Son de 1 dólar su valor. Vamos a utilizar 2 de ellos y rebajaríamos 2 dólares. Por este especial usted va a pagar 5 dólares con 58 centavos. Después va a recibir un ICB de 5 dólares haciendo esta compra por 58 centavos. Si usted lo divide le quedan a 29 centavos cada uno. Y el siguiente también puedo obtener el RIMEN. Ese cuesta 6.49. En la compra de 2 son 12 dólares con 98 centavos. Utilizaríamos 2 cupones que por igual llegaron en el mismo libro del Red Plan de julio 30. Eso vamos a rebajar 4 dólares en esos cupones. Por este especial usted pagaría 8 dólares con 98 centavos. Si usted recibe su ICB de 5 dólares, le queda esta compra por 3 dólares. Con 98 centavos o a 1 dólar con 99 centavos cada uno. Y el límite como le digo es de hacerlo de una nada más por tarjeta. Ya sea que compré 2 de las sombras o 2 del RIMEN o 1 y 1. Y les voy a comentar lo que me pasó. Si ustedes miraron el video que hice de los productos que iban a estar en especial en esta semana en CVS. Les comenté del especial que estaría en los productos L'Oreal. Yo traté de hacer esta compra y a mí en lo personal no me dio el ICB. Se los digo para que lo tengan en cuenta. No sé si quizá no obtuve el producto adecuado. Pero obtuve el de la botellita que cuesta 7 dólares con 49 centavos me parece. Y utilicé 2 cupones que llegaron en el Red Plan de julio 30. Utilicé 2 de ellos. Yo no me dieron el ICB y también después fui a leer la etiqueta. Y dice que te van a dar 10 dólares de ICB cuando usted compra 2 productos de L'Oreal. Dice que excluye los cleansers, como los limpiadores. Y pues nada más para que lo tengan en cuenta. Si a ustedes les sale el especial déjenme saber. Igual yo puedo tratar de hacerlo. Por qué en mi recibo no dice que hice esa compra. Así es que lo puedo tratar de hacer otra vez. Me dejan saber si ustedes lo hicieron o qué productos obtuvieron para que les dieran su ICB de 10 dólares. Yo estos productos ya los regresé. Pero igual déjenme saber cómo les fue con esa compra. Y bueno amigos, pues esto es todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor no duden en mandarme un mensaje o algún comentario. Con gusto se las responderé. Y lindo día para todos. Gracias.